Ahí una más, escudo de tres, ya listo, cajado, le llenamos el ejército, escudo, ya le llenamos, escoge, tiempo echado, veintiséis, césped, celular, manecón, madriguera, y dolor, ok, listo, dura, 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 yo, 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 pira plato pa' Carlos Manuel de Césped, a este tipo yo lo piso como un césped, hazme el favor de que tú me voy a hablar, si a ti hace rato se te bloqueó el celular, tú sabes que ahora mismo yo te voy a matar, ya está demostrado que yo soy el animal, de que tú me estás hablando a piso Chivaco, tú sabes que tú me quieras en el manejo, hágato el favor de para ti lo que te pasa, no paga más, así que tú eres hasta Mari, yo, ya tú sabes que esto no es la madriguera, en esta valla a mí me sirve cualquiera, tú sabes que conmigo es pastillera, tú tienes ore, policía y tortillera, entonces te tengo que tapar o el calor, a mí yo toque todo como un slouch, gol, ando en favor, hermano, vete que es bozón, porque tú es rota o el condor, tú sabes bien que conmigo es de casualidad, ya todo conmigo es bien más patalía, tú sabes bien que me aplachó como una pancha, y yo sabía que esta es la riavancha, Diabo, 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 pero hoy para rembales, el ejército. Vas a un micro, vas a un micro. Ejército dicho. ¡Es lo mismo, no! Es lo mismo, lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, misma palabra. Tú te vas a hacer. Ey, ey-o, ey-o, ey-o. Tú sabes que yo no fallo, nunca es el ensayo. Yo no tengo celular de donde me sacaron este papagayo. Tú sabes jamás lo que a mí me cuelga la marquera Te aparto a ti y después tanto completa la marquera Oye, mía, tú sabes que la vida es con dolor Yo sé que apete cómo es que funciona mi motor Aquí en el viajero, al insulto, mi consorte Llega que al menos me echa muerto El año pasado yo me gané Este año, mira, ya tú sabes, vuelvo igual Lo que me despete no voy a seguir A su tonto tengo el triestal Mira, mi consorte, un termo alemón Vengo igual, aunque no te cuero decir marijón No me hubieras bajo una baña que no tolamos la comisión Realmente me vas a un plan fulgado En la marillera, mi consorte, donde me entiendan Tienes tremendo mal olor Y en el putillo tienes dolor Te huele, que lo te gane Todas las que ves que no voy a estar Yeah, 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 yeah Tiempo, 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 tiempo Campeón Y para el ácido Y para tú Escoge el tiempo echado Escoge el tiempo echado Escoge el tiempo echado Cambiamos de pie Escoge el número Nada de robo Producido, me quiero, producido ahora Escoge el número Dame el 33 Que lo voy a llorar No veo Disculpame En la siedad Dame el 32 Solución Curo 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 Y siga Las cinco palabras ¿Listo? Y para Dale En el laboratorio Tengo la disolución Este tipo de aramismo no tiene solución Tú sabes bien chamaco que tú eres rana Te guardo a pie de aquí Y te rapeo también la próxima semana Yo no cobro porque no me estoy en la pincha Pero mi consorte realmente tú sabes que te piñen los pueblos de hincha No te vayas a mojar con eso de dejar de rebuaje Que tú lo que estás en juego es el alto de un tatuaje No tengo más ensambaje Que ahora mismo yo me bajo contigo y después de hecho me baje Oye, bring me Haces falta que no se me proyecte Que tú sabes bien que te piñen los pueblos de hincha y después promete Cuídate de la vida Que mañana te vas a morir de sida Escucha pa' que veas Chamaco Tú sabes bien que subo la marea Tú vas a bailar ahora mismo con la mafea No sé en segundo Te bailamos juntos Te mando tus soldas que nos vemos juntos Mira como es que lo he hecho más fresco No te toques más eso, no es fresco Que te tiene su buen que lo que tú fiajo Tú no eres el mariano, estas juntas Yeah, 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 chaco, chaco Disparo a la gente si no responde el herno Sí, 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 sí Quiero que no te hagas peado Quiero que no te hagas ¡Quiero que no! ¡Dimpará! Yo, yo, yo Yo, 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 yo Representando a la comisión, claro que el enano no tiene solución, porque mi hombría está bien clara, y la tura justamente no se ve en La Habana, hazme favor tosarte toda la semana, toda la vida yo te perdí, porque fume marihuana, de eso no lo hago, tú eres de La Habana o tú eres de Santiago, sé que tú me estás dando loco, yo no codo, pero este año yo me la estuoro, tú sabes bien que es que tengo tatuajes, yo no quiero vestir ni en tu aguaje, ni en prebaje, pa' que me lo echa, tú sabes loco que yo ando como flecha, y pa' mi simplemente eres un payaso, y tú lo que estás bueno es pagar tu cadenazo, tú sabes bien que no te has compro, que no te dicen que el sida no tiene rostro, de que tú me estás diciendo, no joder a eso, te estás destruyendo diablo, 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 diablo la energía está dispada en el Conte έnovia 2-4, final de Bolivia de Colombia en 2008 Listo de Pará La posición humana 5 votos